Camarón, troncoso, conteste por la cresta No creo que se atrevan a venir hasta ahora, tal vez un poco más tarde Está haciendo un poco de frío Vos nunca sabes, camarón que se duerme ¿Escuchó? ¿Qué cosa, mi sargento? ¿Ese rollo? ¡Espérense! Son guarénes, mi sargento ¡Cállese, su mierda! Los carabineros de allá arriba son re jodidos No tienen nada que ver con monos Llegan y aforran nomás Ustedes son más paleteados ¿Les sirvo un cafecito? Bueno estaría Está bueno, gracias Sírvale a ese ¡Ey! ¡Despierta! ¿Cuántas vacas le han robado? Como cuatro con esta Mismamente le advertí al patrón yo que diera cuenta a la policía Pero es como burro porfiado Si es por aquí, hijo ¿Andáis más perdidos? Dijo mi papá que nos llevan con cuidado Que no lo vayan a ver Ahí está la carne, ¿no veis? Y yo que hablo ahí despacio también ¿Quién lo va a ver? Si aquí ven a las ánimas No, no, acabas tú ya que leerte ¿Cómo son las ánimas? Son como un murciélago Pero con cabeza de sánchez Ah Oye, chamullero, no te creo, ¿no? Si, no has visto ninguna ánima No, tampoco, poco, bueno Ya pásame el cuchillo Ya le aguante para acá ¿Y ahí tú? Guardo Lo pago No, 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 no No, 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 no Aló, si, díganos más, no le entiendo. ¿Comprendido? ¡Allá vienen! ¡Los Cuatrero! ¡Ayúdenme usted vos, compadre! Ahí van. Cuidado. ¡Corran! ¡Se devuelven por la derecha ahora! ¡Por el camino! ¡Ahí van! ¡Cuidado! ¡Corran! ¡Cuidado, mi sargento, que los atropello! ¡Cállate mierda! ¡Se lo estoy viendo! A su orden, mi sargento. ¡Córrele por Rosamelo! ¡No te quedas ya como las mulas! ¡Buena, buena, patrón! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Eres! ¡No te quedas! ¡Los Cuatrero! ¡Vamos! ¡Eres! ¡Eres! ¡Si, no te quedas! ¡¿hhh! ¡Gracias! 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 ¡Oiga! ¿Y por qué los traen amarrados? ¡Como si fueran animales! ¡Suéltelo! ¿Qué se creen? ¡Que los chiquillos son guachos ustedes! ¡Que no va a comer esto! ¡Arreglamos la comisaría! Oiga, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué le pasó, compadre? ¡Pacos desgraciados! ¿Dónde se lo llevan? ¡Los Pacos son unos desgraciados, oye! ¡Los Pacos son los mejores! ¡Papuro molestar a los pobres nomás! ¡Fíjese, Juan! ¡ равan! ¡Gracias! 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 Buenos días, Presidente. Buenos días. Eran dos menores y también tuvimos al padre. Nos sorprendimos robando carne en Querá Verde. La carne aquí está. Muy bien. Que pasen los detenidos. Y para esto pidieron una unidad móvil. Esos son los menores, mi Teniente. No, yo estaba pasando nomás. Y él te dijo, mira, hay algo que estoy colgado. Fue uno de los que había robado la carne. Empezamos a cortarle y a sacarla. ¿Y la bolsa? ¿Para qué llevabas la bolsa? Bueno, llevé la bolsa por si... no sé. ¿Tu papá te dijo que llevaras la bolsa? Sí, él dijo que le llevabas por si acaso. No, si él no dijo nada. Si nosotros siempre la llevamos para recoger las verduras. ¿Qué verduras? Las de la feria. Pero la carne no, porque la primera vez nosotros... ¿Qué primera vez? ¿Estaba tu papá la primera vez? ¿Estaba? Sí, él estaba, pero... nos dijo que lleváramos la bolsa. Detención por Abigeato. Parte 122. Valparaíso. 6 de junio de 1966. Al primer juzgado del crimen de Valparaíso. Mario González González. 35 años. Viudo. Chileno. Primaria. Sin carné de identidad. Domiciliado en Santa Lucía, sin número. Cerro Cordillera. Detenido en su domicilio a las 9.45 horas. Previa denuncia presentada en su contra por Juan Rojas Díaz. El que informó... ...que después de sucesivas desapariciones... ...de algunas cabezas de ganar... ...no tiene nada. ¿Aquí le hayas besado el reguín? Teníamos pa' todos los gustos ahí. Hay más tíces un pa' los codas, Juan. Perdón. Aquí tenemos este hombre. O mujer. Depende como te pongáis, po. Es cierto que el compadre estaba cesante hacía más de un año... ...pero nunca nos ha faltado pa' comer. Y los chiquillos se las arreglan en las ferias. Pa' eso yo soy la bandera también. No voy a saber yo. Él nunca ha tenido necesidad de robarle un 5 a nadie. Oiga, pregúntele a cualquiera de los vecinos. A ver si hay alguno que se atreva a decir que el Mario le ha tomado algo alguna vez. No lo voy a conocer yo. Hace más de un año que vivo con él. Y a ninguna mujer se la puede engañar durante tanto tiempo. Como la señora del murió, entonces yo me hice cargo de los chiquillos... ...porque él los adora. Él no va a permitir que los cabros anden vagando por ahí... ...porque él es un tipo muy honrado y muy respetuoso, oiga, de su chiquillo. De ahí a decir que el Mario es ladrón pa' poderles dar de comer es una injusticia muy grande. Y ahora dígame si se llevan preso al Mario. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer con los cuatro chiquillos a cuesta, dígame usted? Si esta es una injusticia muy grande, señora, que se comete con el compadre. Claro, como él es callado, entonces cree cualquiera que lo puede pasar a llevar. ¿Dónde está Aracidia? ¿Aracidia? Espere aquí nomás. ¡Aracidia! ¡Te llamo! Por favor. Pero no puede. Aquí uno no se instala donde quiere. Este es su lugar. Este es su lugar. Hace como tres meses, más o menos, que el Rosamén me notificó que faltaba una vaquita. La consentía. ¡Dada pura leche! Cuando me la robaron, eso dijo una. Después fueron desapareciendo otras. Entonces se me cayó la chaucha. Dos eran cuatreros, Rosamén, le dejé yo. Y le forré un rebencazo, que creí que estaba de acuerdo con los ladrones. Pobre Rosamén. Después supe que no. O cinco bestias me habían sacrificado los malditos cuando los agarró la policía. Yo mismo los acompañé. Llegué a echar los bofes corriendo detrás de sus cabros de mierda. ¿Te cuidan mucho, compadre? Yo los conozco hace mucho tiempo. Ella trabaja lavando ropa todo el día. El marido está sin trabajo hace más de un año. Este, sin embargo, nunca lo he visto nada malo. ¿Anotó? Habla poco y anda siempre amalditado por ahí. ... El marido está sin trabajo. El marido está sin trabajo. El marido está sin trabajo. Entonces venía mi papá... ...con el chilegua... ...y la mataba con un cuchillo. La primera vez le pegó a la vaca con una piedra... ...aquí... Y la vaca murió Después de Chirigua Llegamos a quienes se bragan Donde Don Pedro El carnicero Mi papá decía que no le aguantaron ese sinvergüenza Que no se engañara Mi papá también decía Que la vaquita la decidió Para que coman a los pobres Como yo venía allá de Coyiguay No sabía en qué trabajar Así que la pega en el matadero Me di no recontra bien Pero trabajé seis meses nomás ahí Después me echaron No mataban más animales Por la cuestión de la sequía Y otro enredo con el precio de la carne Me encontré sin pega de nuevo Y la espina había muerto hacia poco Y yo con los cuatro críos La comanera los vino a cuidar Pero había que darle de comer Y de dónde De dónde De dónde usted iba a sacar la plata Cuando no sabía hacer otra cosa Que sacrificar animales Agradezca a Dios Que no usé habilidad Para matar a algún cristiano Y robarle como hace mucho La cosa es que salí un día A caminar por ahí Desesperado Y veo Unas vacas pastando Que es un gusto Y pienso A la chupaña Y mis cabros sin comer Y yo con los brazos cruzados Y la comadera bombonando Solo mantenerlo A todos Y créanme que sentí una cuestión Aquí en la cabeza Y nada me importó Nunca había trabajado Tanto bien ¿Usted sabe lo que es un matadero? La gracia es que matara al animal De un solo golpe La gracia es que matara al animal La gracia es que matara al animal Y ya está Visto los antecedentes y descargos, y de acuerdo a lo contemplado en los artículos 446 y 499, inciso primero del Código Penal, y concurriendo a las circunstancias agravantes contempladas en el artículo 12, inciso 6 del mismo cuerpo legal, se condena al reo Mario González González a la pena de cinco años de un día. Ordenase por consiguiente su traslado desde la sección de detenidos a la cárcel pública de Balfaraíso, donde deberá cumplir dicha condena. ¿Dónde? Mario González. Pase. Por la proliferación de la delincuencia juvenil, la vagancia y la prostitución. Por otra parte, ayer se dictó sentencia en el bullado caso de los cuatreros del Fundo Rabaditas, en el que fuera aprendido infragantí Mario González González, un ex matarife del matadero municipal. González, que en el momento de la comisión del delito estaba cesante desde hacía varios meses, fue condenado a la pena de cinco años y un día. No queremos pensar lo que sucederá con la familia. No hay peligro, está donde te voy a salir. Chao, ya vuelvo. Porque González es viudo y padre de ocho menores, que en estos momentos se encuentran víctimas del desamparo y a merced del hambre y la enfermedad. Corresponde a ustedes, señores auditores, juzgar si un hombre que ha pasado por todos estos incortunios, es acreedor de la severidad con que ha sido juzgado. No olvidemos la frase del que murió en la cruz. Con la vara que mides, serás medido. Y aquí está la incógnita. Qué suerte correrán estos niños. Habrá alguna alma caritativa que se compadezca de estos niños. Hola, chico. ¿Está tu mamá? ¿Hay nadie en la casa? No, usted, doña María Antonia y Chirigua. ¿Doña María? Sí. Buenos días, somos de La Crónica. Queremos hacer algunas preguntas. Pero pase para adelante nomás, caballero. Ustedes vienen por lo del compadre, ¿no es cierto? ¿Hace una injusticia tan grande con ellos? Los ciencitos nomás en la radio lo estaban diciendo. Claro que son más exagerados. Voy a echar una ordenadita y ligerito los atiendo. Mire, la casa es tan chica, no siempre se puede tener ordenado con tantos niños, ¿no? Fíjese que nosotros ya ni sabíamos que habían cuatreros por aquí. Fue algo, oiga, como para morirse la impresión. Mire, oiga, el compadre es un hombre tan decente, tan buen padre, que me lo vengan a acusar de ladrón, oiga. Quítese por mi hijito. Parece que nunca hubieran visto gente ustedes. Yo digo, ¿cómo pueden decir que el compadre, oiga, es un hombre ladrón? Si él es muy buen padre, viera como quiere a sus hijos este hombre. Él quiere mucho al mayor, al Ricardo, y al Chirigua. Y al otro, al Marcelo, es su regalón, es más chico. Y a la Antonia, claro que a ella la quiere con un cariño diferente, claro. Fíjese que el compadre está hace santo acto tiempo. Y si no fuera por esta servidora aquí donde usted me ve, quizás qué sería de ello. Pero sílvase lo más, caballero. Mire. A ver. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Este, ocho. Mentira, damos seis nomás. ¿Y los otros? Se acabaron, hija, eso. ¿Se fueron? Se acabaron. ¿Los otros cuatro? No, no. ¿Estamos de forma religiosa en la radio? ¿Ustedes estaban cuando tuvieron a mi papá? Claro, estaba cuando tuvieron a mi papá. No, chito, chito, chito. Ya, tranquilo, chito, chito. Sí, que van a decir los caballeros. Donito. Yo estaba cuando tuvieron a mi papá. No, estoy. Bueno, bueno, ¿cómo fue la cosa? Oiga, ¿va a sacarnos fotos? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Apúrate. Vamos, Marcelo. Vamos. Apúrense. Ya, pues de noche a cuotas. Vos siempre la andá y cagando. Pero no veré en mí. No hay vuelta que darle. Hasta luego. No hay vuelta que te di, ni que en ti, yo no haré. ¿Qué la quemamos, señora? Miren. Pobre compadre, oiga. Creo que podríamos arreglar cambiándole el vidrio, poniéndole unos clavitos, ¿no es cierto? Pero no importa, caballero. Estas cosas pasan a cada rato. Están todos los vidrios, ¿no? Claro. El compadre es una persona tan preocupada en la limpieza. A él no le gusta que los niños anden sucios y desarreglados. A ver, tú. Y tú también, pues no ve que van a sacarnos fotos. Ya, por mi cielo. Lo que pasó es que nosotros íbamos caminando y este viejo, mira. Tomás, Tomás, Tomás. Y ahí vino Tatiana. ¿Puede poner esta? Sí, está buena. Es la mejor. Sí, diario de la crónica. Diga nomás. Pántale acá, ¿eh? Es la misma cuestión de siempre. ¿Qué lectura le ponemos a este mono? La desesperación se refleja en el rostro de la familia González. Fue cuando el más pequeño preguntó con voz trémula, ¿entonces ya no haremos más a mi papá? ¿Te acuerdas cómo se llama el más pequeño? Paul Enrique. Pero ese cabrón no sabía ni hablar. Heriberto Pérez. Heriberto Pérez. A la reja. Ay, que se demora. Yo, y nada, es un tío que hace. Fernando Vargas. ¿Qué tal? Se demora. Sí, sí, está. Uy, a partir de los hospitales. Carlos Piaio. Carlos Piaio. Ay, gracias. Por el final. Y se tomó los chataranes. Rodrigo Quijaga. Visita. Sergio Salinas Visita Mario González Todo con su carnet en la mano El que sigue Mario González Carmen Mora ¿Cómo está, comadre? ¿Cómo le va yendo? Aquí estamos, por compadre. No nos podemos quejar. ¿Y usted? Así como me ve, por compadre. Vamos a tomar la sienta. Niño, vengan a saludar a su padre. Hola. ¿Y cómo se le portan, comadre? Así es, tío. Ella no va a que hacer. Son esos dos. A ver, ahí lleguese pa' acá. Venga a saludar a su padre. Este es el más diabo, ¿no? ¿Y a usted? ¿Cómo le dan los estudios? Yo ya no... Me reflojón, como siempre. Ricardo no tiene cabeza pa'l estudio. El profesor le agarró una pica. Yo no sé por qué cuando un niño tan comedido. El profesor dijo que le van a echar porque... ¿Qué te metí vos, psicona? Ya, po. Vienen a lucírsela ante su padre, ustedes. Eléjelo. Hay que aguantar la mecha nomás, comadre. Los mayores, ¿los habéis visto? Dicen que el Roberto se abastó. El otro no sabía nada. Dicen que anden malos pasos por ahí. Así es la vía, pocos comadre. Papá, viene Marcelo. ¡Ey! Venga pa'cá a usted. Quédese, tranquilo ahí. Pero ya ni sabe pa' qué cría a hijos. El destino es así. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo está tan patas pa' arriba. Bueno, será hasta otro día entonces, pues compadre. Aquí casi no se siente tiempo, comadre. Y yo no le he preguntado nada por su salud. Tengo cinco meses ya, po' compadre. De haber sido pa' las marías, ¿te viste que llego tan durazos, se acuerda? Por la cresta, la fatalidad. Parece que estuve amigado de perro. Doña María, ¿os dios vamos a la plan? No, no me gusta que anden peluceando por ahí. Eso de la feria es pura mentira. ¿Ustedes creen que estas cosas no se saben? Agradezcan que no le contaban a su padre. Doña María, déjenos bajar. El otro día ganamos como diez lucas, ¿se acuerda? No, ya les dije que no. No van a ir a ninguna parte. El otro día los vio doña Juanita cantando y limosneando en las micro. Bien bonito, ¿no? Podían ayudar en algo siquiera, pues. Antonia. ¡Antonia! Todo el tiempo jugando. Vaya a lavarse las mugrientas. ¡Chiquillos de mierda! Pero miren lo que hacen con la ropa. ¡Mándese cambiar! Y tú también, váyase tú. ¡Váyase tú! Marcelito, ¿qué le pasó? ¿Por qué está llorando? Se llevan puro leseando nomás. Ya, llévatelo. Marcelito, ¿qué le pasó? Marcelito, ¿qué le pasó? Música Ahí está el Pacomio, ¿te acordás cuando lo llevaron preso? Sí Apúrate vos, tortuga Música 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 ¡Gracias! ¿Te ayudo, señora? ¿Te ayudo? Bueno, ya. Pero ten cuidado no botarle nada. Ya, pues. Apúrate, chiquillo. O vuelva a cantar. A mi corazón. La felicidad. Verá yo también. O vuelva a cantar. Recha hasta el amor y todo recha hasta el amor. ¿Tiene una vejita? No, no hay. No hay pega, llegaste tarde. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Ya, córrete. ¿Se te perdió algo? Ya en este lado. ¿Vendo yo nomás? Así que, végatela. Bueno, que tú vienes a la feria. Yo puedo estar donde quiera. ¿Lo viste? ¡Ay! ¡Lucho, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¿Qué tiene aquí? ¿Qué te pasa con el cabro? Ya, córrate aquí. ¡Y, Lucho! ¡Lucho, Lucho! ¡Lucho! ¡Vamos, cagaro! ¡Guarda, huevano! Hola, Ricardo. ¿Qué te pasa? Esto... ¿Te quieren rascar? ¿Estos giles te quieren rascar? ¿Y qué? ¡Ya no va! ¡Ya tengo villa por ahí, ya! ¡Y vaya a ver lo que es bueno! Quiero hablar con tu hermano. ¿Podía hallarlo? No sé, vos. El Roberto dice que se embarcó. Y el Pancho no ha ido más para la casa, vos. ¿Y vos? ¿Qué edad tenés? Catorce. ¿Y vos? ¿Soy medio vio o medio gil? No sé, vos. Bueno, vamos. Pégatela, cachao. Yo estoy ocupado. Anda a jugar a las bolitas. De cerro los placeres yo me pasé al varón. Me vine a cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás. Por tiña buena moza no me hagas sufrir más. Una ayudita. Oiga. Señorita. Verón, los que bajan. ¿Sí? ¿Recién llegáis? Bueno, ¿y pasaron? ¿Está movil? No, está vos. Esta. Sí, entramos. En esta es de José Riquel la cama. Cabro cochino. Oye. Mira, ¿te gusta? Qué encallado. El cigarro está picado. Ah, cabra, juega una. Cuanto sea grande lo voy a tener como el artista. ¿Te gusta que te toque? No. ¿Estás loquita? ¡Abran un cojo! ¿Y ustedes? ¿De qué se ríen? ¿Qué están hablando? ¿Ah? ¡Córrete, cabro! Ya. Chirigua, ven a acostarte conmigo. Sí, no querías que te haga más mejor. Cabro cochino. ¡Córrete, cabrito! Ya, Puchirigua. Ya, Puchirigua, tenemos que bajar al plano. ¡Ah, ándate vos! No, ni comillas así. ¡Díjalo! Aquí está picado. Ya, Puchirigua, ven a acostarte conmigo. ¡Ah! Dijita rica ¿Puedo decir a María? ¿Pero qué es lo que pasa allí? Dios, diablo, fíjense Pero esto es el colmo, ¿no? No le dije que calentara la comida Todo tengo que hacerlo yo Nadie quiere cooperar en nada ¿Dónde está el Marcelo? ¡Marcelo! Podría haberse asfixiado Pero niñito, por Dios Don Nicola dijo que no hay más azúcar ni aceite Si no le pagan Va, chiche, el diablo O si alguna vez le hubiéramos quedado debiendo En esta casa hay puras deudas de que se fue el compadre Habrá que pagarle Pero no sé cómo Aquí tiene algo de plata Me la gané con el Chirigüe trabajando en las ferias Había harta gente Menos mal Con esto tenemos por lo menos para parar la olla ¿Tenís que andar viva o no? Lo único que te pedí ¿Tenís miedo? No Bueno, nada de correrse Porque aquí no le aguantamos mariconas a nadie El túno y los otros nos están esperando adentro ¿Entramos? Ya Bueno, nada de correrse Con todo mi corazón Cordillera de mi ensueño Va al paraíso Va al paraíso de mi amor Los pescados Mar adentro Mar adentro Caramba Tienes la, tienes la mansa Fiestoca Tienes la, tienes la mansa Fiestoca Voy a llevarlo Dale tú A ver Espera Toma Toma Y para que te iludas de Dios te digo Javier Cabrito Para afuera Ya, para afuera Cabrito Para afuera El pulpo toca el arpa y una caiba La guitarra Y dos choros la cantan caramba Y debajo el agua El pulpo toca el arpa y una caiba La guitarra Debajo el agua y si Y el peje cierra La baila sencillito caramba Y con la ballena Y al agua el pescao Dijo el congreo Recurao Che, no se me arranque, pues Lufando No 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 Es No 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es? No sé. Sí, esta es. No, no soy yo, pero... Pase nomás, señorita, es lo mismo. Sí. La mamá murió hace un año. ¿Qué está escondiendo ahí? Que se hizo caer... Oh, no te importa. Cuidado cuando ando ahí estuciando, ¿viste? Claro. El pobre compadre estaba solo y no había que hacer. Mire, yo solo vengo a constatar el tipo de ayuda que necesito. Y que nosotros podamos prestarlo. ¿Me entiendes? Tenemos que comprobar sus necesidades reales y estudiar los medios para hacer efectiva la ayuda. Una de esas viejas pitucas, que el chiste va mejor. ¿Quién? Hola, Marcelito. Pero pase por aquí nomás. Gracias, mi. ¿Puedo abrirla? No, está mala, señorita. Bueno, no importa. Voy a hacerle unas preguntas. Son preguntas fáciles de responder. Sobre la familia. Los niños. ¿Qué edad tienen? El mayor tiene catorce. Después viene la niñita que tiene doce. Hay otro de once y el más chico que tiene cinco. Van todos al colegio, ¿no? Sí, señorita. Menos el más chico, claro. A ese no me lo quisiera admitir este año, pero el próximo año sí que va a ir. Ya. ¿Cuáles son sus medios de subsistencia? ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿De qué viven? Ah. Bueno, yo lavo, ¿ah? Con eso tenemos pa' comer. Y los niños ayudan a vender los días que hay ferias. Ahora que el papá no está. Mire, los pobrecitos no han podido preocuparse tampoco en los estudios. Fíjese que el Ricardito, que era el que tenía el primer puesto, ya no se saca buenas notas. Y la Antonia tiene que ayudar a cuidar al más chico. ¿Puedo pedirle un favor? Sí. Un vasito de agua. Antonia. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién está tirando piedra? ¿Por qué no se van a molestar a otra parte sinvergüenza? ¿Qué es? ¿Aquí vamos a viajar? ¿Qué le pasa? ¿Y ustedes? ¿Qué pasó? No, si estaban mirando nomás. Y empezaron a tirar piedra. Y este le tiró un escudo pa' que no siguieran. Desde que detuvieron al compadre nadie me los quiere en el barrio a los pobres. Bueno, pero ¿por qué no están en el colegio hasta ahora estos niños? Bueno, es que... Anoche el Marcelo estuvo enfermo. Lloró toda la noche. No dejó dormir a los otros. Por eso le di permiso pa' que se quedaran en campo. Y... ¿Lo ha llevado al doctor? ¿Mmm? Sí, pero... Me dieron hora pa' mañana y... Como ahora se ha sentido mejor. Bueno, no hay que descuidar estas cosas porque... Mire, aquí salimos nosotros. Sí. Dice que mi papá tenía una banda. Sí, linda. ¿Cuánto tiempo tiene? Tengo seis meses ya, señorita. Bueno... Veremos qué podemos hacer por ustedes. Y no olvide llevar al niño al médico. Mire que... Estas cosas pueden agravarse y después no hay remedio. Vaya a consolarse. Sí, señorita. Piense que... Que su salud es muy importante. Hasta luego. Hasta luego, señorita. ¡Vamos! 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 Oye, ¿habrá tiempo que yo voy a comprar pan? No tengo nada. ¡Viene, señor, ese cabro! ¡Atrájenlo! Oye, jefe, ¿aquí viene el saludo? ¿Digilo a Renoya? Sí, está bueno. Bueno, hermano. Hola. ¿Cómo te ha ido con tus tracciones? Mal. ¿Mal? ¿Qué oye? ¿Me ha ido mal? Me ha ido al agua. ¿Van para la casa? ¿Quieren los llos? Bueno. ¿O si quieren vamos a dar una vuelta? Bueno. Súbete, por Marcelito. Súbete. Hacete para acá. ¿Te gusta andar en auto, eh? Oye, Marcelo, ¿te gustaría manejar? ¿Qué oye? ¿Qué oye? ¡Suscríbete al canal! 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 Toma, ya, hasta luego, gracias. Ricardo, ¿me invitas a Marcelo? ¿Lo invito? No, sí. Ese chiquillo porquería se me perdió hace una hora que lo ando buscando. ¿Por qué lo dejaste solo? ¿Por qué anda ahí? ¿Querés que te lo pilló? ¿Ah? ¡Ándale vos! ¿Tú por ahí? ¿O por ese lado? Ya, vamos. Ya, ya. ¡Arcelo! ¡Ven para acá, cabrón! ¡Toma el cabrón! ¡Ayuda! ¡Toma el cabrón! Todo por tu culpa, ¿eh? ¿No sabéis que el cabrón pasa enfermo? ¡Ándalo! ¿Y con qué lo dejó, comadre? Doña Juanita se acometió a cuidármelos mientras salían. Le puso unas cataplasmas para sacarle la fiebre. Ella sabe mucho de estas cosas. ¡Ay, que ya habla, doctor! Esas brujas son pura boca nomás. Todo por culpa de esta niñita. Eso ya pasó, comadre. ¡Ay, venga pa' acá! Así que ese partito se muerta mal. Ricardo, allí que se va acá. Esto es pa' acá y aprendiendo, ¿no? Su padre y yo se han muerto todavía, ¿oño? Y la próxima vez te va a tocar a vos. Mario, estas cosas las compraron ellos con su plata. Las galletas las trajo Ricardo de la feria. La comida está cada día peor. Uno se las arregla. Usted sabe poco, comadre. Ricardo. ¡Ricardo, venga, pues! ¡Déjelo! ¡Déjelo! Es arancidia, amigo mío. Algún recado para la familia. Mucho cuidado con andar hablando de cuestiones por ahí, ¿ya sabés ya? Tiene que ser entre mañana o pasado. El Raúl te da las bien lucas. ¡Déjelo! 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 Señora María, el niño está muy mal. Hay que llevarlo al tiro a la posta No tenemos ni pa' remedio Ayúdeme a brigarlo, ¿quieres? Más rato la veo El veinticuatro Señorita, ¿por qué no me la atiende? Por favor, está tan enfermo Ya, esperes un ratito, tenemos que respetar el número, ¿ah? Pasa el veintisiete El cuarenta y uno Usted se espera aquí, mi hijita ¿Hay cama? No Mi hijita ¿No puede estar aquí? No Tiene que esperar afuerita Vaya al pasillo ¿Qué tenía? Pionconeumonia Laurita, ¿qué? A la salida nos va a agarrar el frío La salida nos va a agarrar el frío La salida nos va a agarrar el frío ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 No. ¡Gracias! 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 ¿Se acercó en una cruz? No. No. No hay cruz. ¿Cómo se llama el angelito? Marcelo González. Marcelo González. Sueno. Libertad. Sueno serido. Sueno. 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 Bótalas por ahí Sí, señora Ningún maricón le viene a quitar la pega ¿Llamos todo? No, todavía falta cocina Hay que arreglarlo a ese gallo Justo, chato Aquí pega para los otros nomás No, todavía falta No, todavía falta No, todavía falta No, todavía falta Ya, ¿quién tenés que voy a ir a trabajar aquí? Va, yo sabré, ipo Aquí mandamos nosotros nomás ahí Vamos a juegar, po Puta, cabrón, maricón No, todavía falta 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes papá? No ¿Tienes mamá? Tampoco ¿Dónde vives? No sé ¿Almorzaste hoy? No Ven conmigo Ofelia Señora Prepare el baño para este invitado ¿Y este? ¿Y a dónde salió? Lo encontré en el cementerio Está muerto de hambre Pero primero hay que bañarla Porque así está hecha una compasión Ya ¡Sube, mule! Ofelia Ofelia Ponle este pantalón al niño Bueno El mausoleo lo encontré todo sucio La próxima vez tendrás que acompañarme ¡Yo se lo dije! ¿No ve, pues? ¿No ve, pues? Ah, mira Ponle también esta polera Te espero en el comedor Está bien, señora Ya, chiquillo, amor Ya apura de pasarme Y luego de esto Que me hecha en el santo ¿Quieres postre? En su traducción Extraordinariamente contemporánea ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? Comito y bañadito, pues Víjito, se le está haciendo tarde Ah Bueno Puedes quedarte por esta noche Pero mañana te vas temprano Este paquete de ropa es para ti La Ofelia te dirá dónde dormirás Buenas noches Perfecto Buenas noches Buenas noches ¿Es bueno? Buenas noches Buenas noches Buenas noches y una apuesta quien pincha primero pero voy a sacar juventud y te voy a enseñar a querer hoy que tú no has querido verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo y te voy a enseñar a querer oye Sandra, ten cuidado algo de nuevo y después nos vemos ya chao chao cuando vivas conmigo cuidado le dije que no me tiran bulla déjela ahí no va adentro, va adentro, métanse, va adentro ya, ahora listo no 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 puta que ves esta payasa apura de putuño yo aquí le digo Ricardo está lista la camioneta si, está lista a ver ayúdame aquí tomate esa lo tira, güey arranquen ¡Vamos! 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 Eres un arco iris de múltiples colores Tuval paraíso, muerto principal Tus mujeres son blancas, margaritas Son sirenas arrancadas de tu mar Al mirarte de playacha al lindo puerto Allí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo sin ti no vivo, muerto de mi amor Te cerro los placeres y yo me pase al varón Me vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cielo alegre y yo siempre detrás Te cerro los placeres y yo me pase al varón Te vine a cordillera en busca de tu amor Te fuiste al cielo alegre y yo siempre detrás Por ti ni agua y la moza no me hagan sufrir más En mis primeros años yo quise descubrir La historia de tus cerros La historia de tus cerros jugando al volante Como las mariposas que vuelan entre las rochas Yo recorrí tus cerros hasta el último confín Me alejé de ti, muerto querido Y al retornar de nuevo me vuelvo a contemplar La joya del pacífico te llaman los marinos Y yo te llamo Encanto con Viña del Mar No, no, Juan Mingo Yago Ese es el último precio Bien, pues A la de Dios que hagamos negocio ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A celebrarlo todos! ¿Está todo hecho? ¡Está todo hecho! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¿Dónde está el aceituno? ¡Allá viene! ¿Dónde? ¡A aceituno! Hola Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si no se no va Si no se no va Si no se no va Si no se, con toda confianza ¡Eh Pedro! ¡Ven! ¡Ven! Dile a Jesús que venga ¡Ven! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.